Vamos a explicar cómo funciona una actividad tipo test en la plataforma MediADACS. Antes de comenzar el test, la plataforma nos informa de los intentos que hemos invertido ya en realizar este ejercicio. En este caso son 0 de 3 intentos que podremos tener. Para superar el test, hemos de responder correctamente al menos al 60% de las preguntas. Este porcentaje puede variar en otras actividades o tareas que hay en el curso. Para comenzar el test, haremos clic en Empezar test. Le haremos, por tanto, el enunciado de la pregunta e iremos contestando las que nos parecen que son correctas. Una vez estemos seguros, clicaremos en el botón Guardar. La plataforma nos informa que la tarea ha sido superada, por lo que podemos pasar a la siguiente pregunta de la plataforma.